Unos dos, unos dos, broma, te respondes, te respondes, te respondes, te respondes, te respondes. Te respondes, 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 te respondes Hecho un ritmo con instante en casa, así es un tesoro cuando una vez te brillas Fiel de allá del cine, el respeto que se merece No me hagas competir para que mi rap se interese Yo no sé a vos qué te parece Pero a mi no me merece, respetas, sonrisa que sin respuestas Ya, Moreno City en la casa, G Uno, dos, uno, dos, probando G, así arrancarte yo Uno, dos, uno, dos, chico Corsero, así, chico Gracias, gente Ya, si no levantás la mano con este beat, ¿a qué viniste? Yeah, 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 yeah Buena prima, buena, buena prima Buena prima, yeah, yeah Dice así que ya, ya, ya Dice así que ya, ya Ya, ya Dice así que ya, ya, ya Ya, ya Aún esté todo inventado, no me sale ser del resto Cresco en cada paso si el camino es el correcto Adiendo a lo que se me cruce Dependiendo con el A a cada letra que compuse Dejando que el ritmo me impulse Con el nivel hasta las nubes Buenas piernas se producen Solo el papel sabe de lo que soy capaz Y se volvió a distomir cada verso mi demás Y yo No te hablo por hablar Ni la ritmo por rimar Ya que el ritmo es tu vida y la expulsivo Ambilidad Ser bien cuando algo no va Noche de tanto, la que vamos pensando Puede descontriar Dale lo que usted necesarios Puntos intactarios Primero un placer Existos y de gusto desvario Y a verlo junto a esta manchina Y compañeras Esta visiera que más justo es grave Intonemos que un gran pase de la ciudad Dejamos la casa Miメitación Dejamos la casa ¡Adiós, Maestros! Tomate ¿Cuál? Y mi reocupo No te asiste más chavales de trebuetas ¡Pues mira, maestro! ¡G, David! ¡G, David! Hola ¡Pues, vas! ¡Hue! 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 Perdón, perdón. Cuelgue, cuelgue un segundo porque la destruye la culpa. Primera vez que me pasa. Cuelgue, cuelgue un segundo porque la destruye la culpa. Cuelgue, cuelgue un segundo porque la destruye la culpa. Cuelgue, cuelgue un segundo porque la destruye la culpa. Cuelgue, cuelgue un segundo porque la destruye la culpa. Cuelgue, cuelgue un segundo porque la destruye la culpa. Cuelgue, cuelgue un segundo porque la destruye la culpa. Cuelgue, cuelgue un segundo porque la destruye la culpa.